¿Qué tal amigos? Hoy día les quiero contar una historia que para mí es bastante importante. Todos los que ven los live o más o menos me conocen saben que uno de mis juegos favoritos es este que está atrás. Y este es el E-Swag, que es un juego de Sega, de finales de los años 80. Y si bien nunca fue portado a consola de una buena manera, porque la versión de Sega Genesis, no voy a decir que es mala, pero es totalmente diferente a la experiencia de arcade, si mi sueño era tener algún día la versión de arcade. Aunque no tenga un arcade, por lo menos tener la placa original. Y es por eso que en uno de estos foros de Facebook de coleccionistas de arcade, conocí a un amigo que se llama Jairo, que es de la Ciudad de México. Y gracias a él, logramos que me enviara esta cajita bastante especial. Bueno, la gracia de esta placa es que a pesar del tiempo se encontraba en muy buen estado. Y es esta plaquita del System 16 de Sega. Y aquí está. Ahora, el tema es que obviamente él al pasar los años no tenía idea de cuál era el estado. Aparentemente se ve bastante bien, pero no sabía si la placa estaba funcionando. A lo cual prácticamente él me la regaló al precio que me la vendió, porque esta es una placa de colección que es bastante cara. De hecho viene ahí con la serie y todo. Pero no sabía si estaba funcionando, a lo cual él me advirtió. Y yo decidí comprarla. Ahí le mando un saludo a Seba Sonic, porque él me dijo, compra la nueva, tráela y ahí vemos qué hacemos. Y bueno, arribó a Santiago de Chile, con algunos problemas contra esta empresa que ya vieron ahí, Fedez, que me dio varios problemas para poder recuperarla. Pero bueno, llegó a mis manos. Y vamos a probar si esta placa funciona o no. No tengo idea. Y se los mostramos en el video a continuación. Bueno, ya llegué acá a la tienda de Chupón Katana. Estoy con mi gran compadre Ricky, que bien compadre. ¿Estás nervioso? Estoy súper ansioso, porque ya como les contaba, esta placa me llegó hace casi un año, que me la mandaron desde México, y había sido bien difícil por el tipo conector, que no es un conector ya más convencional. Entonces, el tema es que ayer, gracias al Rayito, gracias Rayito Gómez, quien me escuchó esta historia y me dijo, viejo, yo te refabrico el conversor y te traigo el dispositivo para probar, porque esto es para probar placa arcana. Una pana custom. Es una pana custom, así que ahí vamos a mostrar normalmente las imágenes. Ojalá que no queden pana. Ojalá que no queden pana. Entonces, no ha sido probada la placa. Está así como tal cual, y en este momento vamos a ver si funciona o no funciona. Yo lo voy a conectar y tú quedas ahí en el enfoque, y la calle va a ver tu reacción. Ya, voy a chuparla. Y vamos a prenderla. Prendelo tú mismo, aquí atrás. ¿Ah? Aquí atrás. ¿Este tiene un ejercicio? ¿Aca atrás? Sí. Ya, vamos a ver. Concha, tu madre. ¿Te lo tiramos? ¿Ah? ¿Grabas aquí? ¿Te supone que está buena la placa, weón? Este, bueno, ya les comenté, esta es una placa de Sega del año 89, que si no yo hago una System 16. Me voy a cruzar un poquito, perdón. Dale, porfa. Y este es uno de Joffa, ahorita la hija. Y la vea está funcionando. No recuerdo, ya voy a colocar el nombre aquí del amigo que es de México que me mandó esta placa. Ya. Y aquí abajo va a salir, aquí abajo va a salir. Esta placa me la ofrecieron muchas veces el bootleg. Y esta es la placa original. Hazle una, una, suma a la plaquita. Y, puta, a ver, ya he creído. Ya, ¿está? ¿Está sonando así? Sí. Este es volumen, espérate, dale. 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 No voy a ir a venir. La venta, la venta, la venta, la venta, la venta nunca sacó una. La hierro, la hierro. Ahí estoy yo. Ya, vete, vete, vete. Hueón, la cagó, hueón. La cagó, hueón. La cagó, hueón. La cagó. Ahora te falta que te oficienes con una gabinete. Ahora sí, cagas, Sultana. No, escucha. Lo que vamos a hacer, ahora el proceso que lo voy a demostrar en otro momento, es lo que me recomendó el Raditor, que es como encapsularla, meterla como en un acrílico para no observarla, y vamos a comprar una supergar. Sí. Pero esto lo vamos a hacer de un poquito para que, para que más que el sonido como, para que escuchen a esta Carlisle. Ya vive bailando. ¿Ah? Bailando. Que no sé bailar esta música. Bueno, esta funciona perfecto. Escuchen. Esto es como medio... ¿Cómo se dice? Esta música del japonés antigua. No sé si es del año 80. ¿City Pop? Por eso me encanta tanto esta. Bueno, así que eso. Oye, bacán. Funciona esto, güey. Gracias a... Gracias a Rakito, de nuevo. Gracias a Rakito. Rakito y Javi también ahí. En la cámara se va a sonar. Así que funciona muy bien. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. 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 Chao.